Quiero secarte el cuello. No me podés molder, no me podés molder. No me podés molder, pero lero. No podés, pero lero. Papi. Mirá que esto le gusta. No sé, no sé, ¿sabes cómo se les gira cada vez más hermosísima? No está haciendo la guitarrita porque no le quedó muy libre. Hay que secar el cuero cabelludo. Acá, sin las raíces. A ver, abajo del mate. Abajo de las axilas. Acá. En las axilas, en las axilas. No llega. Vaya. Ahí es un dinosaurio, chivirándolo de arriba. ¿Y eso? La panza blanca. ¿Qué es eso? Boludo. ¡Au! Mira, ché. ¿Quién te va a creer que tenés tres meses vos? ¿Quién te va a creer? ¿Eh? ¿Quién? No, mirá todo lo que te sobra, papá, pero va a ser Es lo mejor que ha quedado mojado, ¿sabes? Levantando el culo, levantando el culo Pero déjame que te llegue Ay, que está mojado y se vuelve a mojar